El luchador de HBO Max, un ex luchador de la WWE, de este tipo de lucha que es medio entretenimiento, medio lucha libre, que no es lucha como la MMA o el boxeo, que si te agarras a golpe, sino aquí es más como actuado. Pero al final de cuentas, en esos años que está basada la película, que es en los años 1990, los luchadores no se protegían tanto como se protegen ahora. Ahorita están como prohibidos los golpes en la cabeza y la lucha libre antes era como un poco más sangrienta y con, te digo, golpes en la cabeza. Y esto provocaba que todos los luchadores, pues al futuro, en un futuro tuvieran una vida más corta y tuvieran problemas. Pues justo esto le pasó a este luchador. Estuvo toda su vida como siendo la estrella de la máxima, como de la compañía estrella de lucha libre de Estados Unidos, hasta que tuvo que dejarlo y tomó malas decisiones con su dinero. Creo que no le habían pagado bien. Y el vato empezó a luchar en las empresas independientes, pero donde no hay mucho dinero y al final te sigues agarrando golpes y te sigues haciendo daño y poco a poco te sigues deteriorando. El punto es que trata a este luchador que requiere recordar y quiere revivir hasta cierto punto sus años de gloria que tuvo en esta lucha libre, pero en las independientes que no le está yendo nada bien y pues cada vez salen más y más luchadores. En esta película justamente sale la tía May, no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero sale y me hizo raro. Melissa Tomei, me parece que se llama. Ándale, sale Melissa Tomei. Sale como de una prostituta que está con el luchador. Es un papel medio raro, pero que no entiendo al 100, pero ahí está. A mí me gusta mucho la, bueno, desde pequeño me gusta mucho la lucha libre, la WWE. Y esta película me gustó bastante. O sea, sí, son cosas actuadas, pero al final sí entiendes que se están arriesgando físicamente estas personas. Está muy buena. Si no les gusta la lucha igual les va a gustar. Es una historia muy cómoda y muy bonita sobre esta persona. Sí, a mí me gustó bastante. Y así. Creo que es una película que dirigió el Nicolás Winding Refn, ¿no? El mismo hombre que hizo Drive y Only God Forgives, algo así. No. ¿Un director indie o fue Darren Aronofsky? Fue Darren. Fue Darren. Ah, tenía yo esa duda. No sabía si era Nicolás o Darren. Bueno, pero si fue Darren Aronofsky es curioso porque no se parece mucho a otros trabajos de Darren Aronofsky, ¿no? Es un poco más convencional. Pero yo la vez que la vi, que fue ya hace varios años, me pareció como muy extrema la interpretación de Melissa Tomei. O sea, realmente me sorprendió. Yo nunca la he tenido así como una gran actriz hasta que vi esa película. Y es curioso, ¿no? Porque no sé si fue nominada al Oscar o no, pero pasó como desapercibida el personaje de Melissa Tomei, que yo creo que hubiera sido una buena candidata para ganar el Oscar. A mí me parece que es lo mejor de la película. Eso y obviamente la dirección de Darren Aronofsky. Creo que no la nominaron. Es que no me acuerdo bien si sale mucho tiempo en pantalla. Según yo no sale tanto. Bueno, pero así salga 15 minutos, va a Anthony Hopkins, por ejemplo, le dieron el Oscar por El silencio de los inocentes y salía menos de 20 minutos. Entonces yo creo que cuando hay buenos papeles no importa demasiado el tiempo, sino como el impacto que genera el personaje, ¿no? Y la actuación de la estrella. En este caso ella hace años, o sea, hace como 20 años, ganó el Oscar por una película horrible que se llama Mi tío Benny o El primo Benny o algo así, que es una película del montón, honestamente, y ganó el Oscar, Melissa Tomei. Es lo que me sorprende, o sea, porque cuando hace buenos papeles no la nominan, no la toman en cuenta y cuando hizo un papel horrible que no merecía nada, ganó el Oscar, ¿no? Entonces, pero bueno, son cuestiones que pasan. Así pasa casi siempre. Sí, pero justo aquí, como dices, creo que es muy buena porque es un... Bueno, no sé si haya más... haya hecho otro papel así, pero este papel de prostituta le sale bastante bien. Les sale muy, muy bien. Sí, estoy completamente de acuerdo. A mí es una película que me gusta mucho. A mí también. Bueno, la primera vez que la doy también me gustó muchísimo. El tema está bueno. Te digo, aunque no te guste la lucha, es un tema muy interesante. No te guste la lucha.